a ver quién anda por aquí a ver dejen ver todos los mensajes que se miren para poder empezar este en vivo a ver dónde están todas dónde están todas las amiguis por dios hola amiguitas buenas tardes gaby cómo estás preciosa hola hola norma cómo están amigas hola anna mendoza hola verónica ramírez patricia paricio lorena norma maricela eddy gonzález maría de los ángeles hola alma cepeda bendiciones gracias preciosa hola señora lety boni norma ya mis fresas amigas es que en este país la o más la que no quiere no gana dinero así de fácil preciosas así de fácil no digan que la señora lety no se los dijo no lo digan hola y cómo estás ceci ya llegaste ya mi ya mi hay amigas ello fui la primera si es cierto mona yo te vi primero a ti felicidades mona por haber llegado a mi canal ruggles hola hola preciosa aún no las veo y ya se me antojan ayer y yo parece que estoy dios mío mire me compré fresas en la el sábado en la noche que a mi mercado para tener las listas el domingo el día del easter porque yo ando con días de antojo de fresas con crema la verdad y déjenme decirle que ustedes no están para saberlo pero estas fresas con crema cuando yo era jovencita este que ya ya tenía yo mi canal incluso esta receta ya la tienen ustedes en en mi canal pero creo que esta receta está mejorada todavía que mi primer receta que tengo con fresas con crema que también también están deli deli deliciosas pero esta versión amigas queda deliciosas y yo me acuerdo que un día no sé si se los conté alguna vez que fui a una michoacana hace hace tiempo ya como unos siete o ocho años este recién estaba yo con mi con mi canal y me acuerdo que fui a una michoacana y saben que este pedí unas fresas con crema y me las dieron y cuando las probé nada que ver con las mías y le digo al señor de ahí de adentro que quién era el manager y dice ahí está adentro el señor le digo puedes que ven señor para acá y le digo yo sabes tus fresas con cremas están buenas pero yo tengo una mejor receta para ti y luego me dice de veras porque le digo porque tengo una mejor receta para ti y le digo mañana te voy a traer fresas con cremas y probamos las dos ok pues otro día le llegué allí con un frasquito y le digo quiero que pruebes mis fresas con crema y prueba las tuyas y las probó y me dice dice que deliciosas que 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 porque le tuviste de haber puesto lo mismo que yo y me empieza a decir él él en ese caso en ese tiempo le dije sí pero te hizo falta dos cosas más concentradas le digo lo que es la vainilla y lo que es el queso crema para darle esa cremosidad y luego le digo y si la hiciste con leche también se puede hacer con leche pero si la haces con leche evaporada te va a salir todavía más rico y me dice eso es lo que le pusiste dice a ver déjame llamar a mi esposa y la llamó y le dio de mis fresas con crema y me dice oh my god dice nos vende la receta o nos da la receta algo no no te la voy a vender yo te la voy a decir cómo la hagas y lo me dice pero cuando tú vengas yo te voy a dar fresas con cremas gratis cada vez que se te antoje ok lo cual no me aproveché amigas algunas veces que fui y pues no tampoco puede estar a ver llamen al dueño para que me de frenar no tampoco pero saben si ustedes hacen estas fresas con crema para vender amigas ustedes se sorprendería incluso yo tengo seguidoras que han hecho esta receta la otra la que yo tengo aquí en mi canal y dicen doña leti en verano yo vendo muchas fresas con crema así es que hoy vamos a compartir esta receta porque ando de antojo preciosa yo no sé qué traigo yo no sé qué traigo pero ando de antojo hola cocina de ignacio cómo estás yo justo empiezo a comer y estaré viéndola claro que sí cocina de ignacio felicidades amigo felicidades por tu millón de veras que te lo mereces has trabajado mucho 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 este visto todo el esfuerzo que has hecho así es que te lo mereces amigo que bueno felicidades así es que si tú haces estas fresas con crema amiga mira te lo juro te lo juro que va a ser un éxito estas fresas con crema así es que a ver vámonos deje nuestros like chicas y amigas deje nuestro like porque señora voy a tener que ir a la tienda por vete ahorita espérate no te me vayas no te me vayas espérate que veas los pocos ingredientes que te voy a enseñar mira te voy a poner a ver les voy a ir enseñando yo lo que voy a usar voy a usar dos latas de leche evaporada escuchen dos latas de leche evaporada una 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 que viene siendo una libra de crema pero como a mí siempre me gusta hacer más le voy a poner una y media aquí ya me sobra pocas o voy a considerar una y media de crema crema sin sal por cierto ok una lata de leche condensada que es crema si no tienes leche de esta también te sirve esta otra porque este contraste le da ese sabor tan delicioso que te recomiendo puede ser leche de coco ok así es que no te no te mortifiques si al caso no encuentras la evaporada puedes sustituirla por leche de coco ok la que no puedes sustituir es la leche condensada si al caso la quieres usar también puedes usar azúcar esplenda si quieres pero yo la receta para vender te la sugiero de esta manera ok les estoy dando opciones en caso que no encuentren en caso que no encuentren la leche evaporada pueden usar dos de crema de coco aquí vivo y andan personas que venden fresas con crema en la calle Lorena Hernández ya no tienes que comprarla hazte la tu misma y luego voy a usar un frasquito un frasquito una un paquetito de lo que es cream and cheese cream and cheese ok la marca ustedes escogen la más baratita la más la que ustedes quieran yo compro en winco y ahí los agarro en más un poquito más me gusta pero acá en Estados Unidos no he probado algunas buenas oh cocino de Ignacio déjate venir un domingo conmigo para acá y te preparo unas fresas con crema y de paso cocinamos juntos quien quiere ver al guapo cocinando acompañando a doña Leti a cocinar un domingo a quien le gustaría a ver díganle al guapo si si Ignacio 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 vamos a cocinar juntos en mi cocina y te voy a te voy a dar hasta para llevar fresas con crema que te parece ay doña Leti dice I'm sorry I'm late but I'm making red tax soup with pepinos ay que rico Carolina díganle si Ignacio 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 Gaby West las voy a hacer un cream and cheese por supuesto que no pueden faltar las fresas amigas las tengo desinfectando desde hace como 10 minutos ya les quité el rabito de atrás ya las lavé y ya las tengo todavía en agua lo cual ya se lo voy a tirar porque las fresas tienen que estar bien desinfectadas para que usted se lo coma a su gusto verdad que sí hola Alejandro Juliana Rangel hola hermosa dice a Marisela Ramos amigas así es que vámonos a empezar a preparar porque este video no lo quiero que sea tan largo amigas porque ya me están regañando me han dicho que mis videos son muy largos especialmente cuando son en vivos así es que voy a tratar de que sean un poquito menos largos este así es que así es que vamos a hacer hi mona remember last night so funny carolina quien estuvo conmigo en el en vivo de ayer ay como nos divertimos doña leti cuando nos hace tortillas de harina ay de veras Francisca fíjate se me olvida un día de esto les voy a hacer tortillas de harina aunque me salgan chuequitas de un lado y de otro pues no importa yo no soy perfecta en las tortillas de harina a ver si me consigo alguien que me las haga las estaré haciendo al mismo tiempo que usted gracias porque me encantan las fresas con crema Gaby si tienes todo a la mano vente dice también a mí me lo dicen siempre ok vámonos a hacer a ver voy a enjuagar voy a tirar toda mi agua de mis fresas amigas ya la voy a desechar toda la agua ahí está y le voy a dar una media enjuagada con agua helada media enjuagadita para que quede bien limpia bien desinfectada amigas porque acuérdense acuérdense que esto tiene que quedar perfecto porque es para su familia y pues más cuando va a ser para vender imagínense esto tiene que quedar súper súper bonito así es que así ya tenemos miren ya tenemos las fresas así es que a ver regálenme ese like empiecen a subir ese like amigas empiecen a subirme ese like no se hagan las sospechosas no se me hagan las sospechosas donde está mi mi de este a ver las voy a agachar un poquito porque vamos a empezar a cortar nuestras fresas ok a mí me dio mucha risa yes yes today mona qué tal en vivo nos aventamos ayer amigas no hombre qué pijamada ni qué pijamada verdad que sí vamos a empezar ustedes pueden partir sus sus fresas amigas a su corte favorito como ustedes quieran ok yo las voy a empezar a cortar a una medida a una miren así cuatro y le vamos a empezar a poner nuestra nuestras fresas vamos a empezar a cortarlas yo las voy a cortar así en cuatro pedacitos hola francis mora cómo estás amiga y las voy a picar así ustedes pueden picarla más chiquita más grande no lo sé ya ustedes deciden la medida que ustedes quieran amigas ok así es que yo nada más les doy la idea ustedes háganlo como ustedes gustan incluso he visto que a las fresas con crema le ponen este arriba no sé quién ha visto eso después de que las elaboran les ponen un tipo de de cómo les llaman de ay 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 se me va la onda se me va la onda amigas ahorita que me acuerdo les digo hola Miriam Bautista cómo estás ustedes piquenla a su gusto me dice me dice cristal con la esmeralda oh my god I want some of that me dice la cristal le digo ahorita que estén les llamo para que vengan y se lleven su frasquito de fresas miren qué satisfacción cuando ustedes lavan bien sus fresas amigas y creo que es chantilly muchas les ponen a a whipped cream arriba este para la presentación verdad ustedes pueden ponerle este whipped cream arriba o le ponen este cómo se llama amigas se me olvidan estas cómo le llaman ahorita me voy a fijar a ver si tengo allí le ponen a a ver díganme saludos cordiales desde México Marta Aguirre hola preciosa cómo estás mira amigas prepárense estas fresas hasta para vender las amigas ahora que viene ahora que viene verano y verán que va a ser un éxito amigas quien pruebe estas fresas este va a querer les seguro que se va a ser un cliente fiel de ustedes ustedes pueden adornarla con con whipped cream arriba si quieren o simplemente le pueden poner este cómo se llama no es cereal es este hola Anita granola Lidia exactamente le pueden poner así nada más como no queriendo la cosa así desboronado un poquito de granola y con eso es todo porque no necesitas más no necesitas nada más el sabor está en la crema aquí el secreto amigas está en la crema y yo te voy a decir una cosa quien pruebe esta crema te apuesto que te va a decir oiga me puede echar más cremita porque el secreto está le pueden poner pasa ya es al gusto de ustedes si las van a querer para vender ustedes pueden hacer su propia versión de ustedes yo se las voy a hacer aquí fácil pero acuérdense que siempre son ustedes los que le van a venir terminando de dar ese look señora Leti usted como lava las lavo yo con sal y vinagre exactamente así se lavaron con un chorrito de sal y vinagre yo las lavo así para asegurarme que las fresas queden bien limpias bien limpiecitas especialmente de aquí donde viene toda la toda la hojita ok granola exactamente con granola este yo juraba que tenía granola creo que si tengo voy a ver amigas pero ustedes a mi la verdad si me gusta con granola pero pues yo las disfruto más así al natural pero porque yo no las vendo pero si yo las anduviera vendiendo amigas por supuesto yo creo que le pondría le pondría arriba un poquito de whipped cream y le pondría nada más una media cucharadita de granola así por arriba para que se viera eso tres piedras amigas tres piedras pero eso si te digo una cosa quien pruebe tus fresas con crema van a volver te lo digo i make my own granola oh bravo amiga bravo que bueno ups ahí allí para que me estén viendo miren amigas vamos a vaciarla aquí para ir poniéndola aquí en un cuando yo la hago para mi familia que se las voy a llevar en fiestas en en el cumpleaños o que se yo este yo las llevo en estas charolitas y ya la y ya la llevo preparada porque saben aparte de hacer la crema porque el secreto está en la crema amigas aparte de eso el segundo secreto de estas fresas con cremas les voy a decir cuando cuando esté haciendo la crema les voy a decir cuál es el secreto el segundo secreto de estas fresas con crema a ver quien me adivina yo creo que yo ya lo he dicho en mis videos cuál es el secreto cuál es el secreto a ver hi pamela your boyfriend is here ay pamelita andas pero pegando chicle a lo bestia pamela ay pamela que padre que nos sorprenda si verdad que si se le pone vainilla claro que se le pone ay no dije de la vainilla amigas por supuesto que se le pone vainilla no saqué mi vainilla pero ahorita les enseño claro que si se le pone vainilla ese ese con la vainilla es un contraste de sabores que olvídense amigas olvídense pero ese no es el segundo secreto a ver quién se acuerda de mis videos quién sabe cuál es el segundo secreto de las fresas con crema a ver a ver vamos a ver a ver amiga me están regalando ese like o andan de sospechosas aquí quién anda de sospechosa yo veo mucha gente que me dice doña lety yo la veo pero no no comento y le digo pero por qué andas de sospechosa y también suscríbanse amigas por dios cómo es posible que tanta gente me ve y no se suscribe no pues no pues wow no pues wow vamos a ver miren nomás qué bonitas miren miren cuando están bien limpiecita tu fresa miren qué bonito eh me dicen ay yo la veo doña lety pero no comento no pues comenta le digo cómo cómo quieres que te conozcas si no comentas nosotros este los creadores de de contenido siempre descubrimos a nuestros aprendemos a reconocer sus letras aprendemos a dice lety already give my my like oh thank you thank you preciosa dicen nosotros los que hacemos videos para youtube este queremos nos aprendemos a conocer a nuestra gente que siempre está allí amigas que siempre está allí y así es que a la hora de que nosotros ponemos la confianza en ustedes en en darles una llavecita pues ya con mucho gusto porque ya sabemos quiénes son ustedes ya hemos mirado su tiempo que nos han dedicado y todo esto y ya con gusto uno da llaves porque aprende uno a tenerles confianza a ustedes pero cuando andan de misteriosas que no no se dejan ver pues y luego dicen ay no a mí nunca me dio la oportunidad de una llave como si ni siquiera sabía que me mirabas así es que yo les digo no anden de sospechosas hombre déjense caer ouch ya estoy haciendo mi batidero acá abajo amigas y luego ya saben lo que dice don Mike que parece que lo hago al propósito tirando todo para que él venga y me ayude a limpiar cómo ven cómo ven ustedes eso miren nomás a ver así es que sí así es yo la sigo desde que vino al cumple del chiquillo Lidia preciosa gracias yo siempre la miro señora Leti pues si me miras Elizabeth pero qué onda me das me das tu like estás suscrita a mi canal o nomás eres de las misteriosas a ver amigas yo yo les tengo mucha confianza todas ya ven cómo nos divertimos juntas yo sé que les gusta estar en el mitote conmigo yo sé pero preciosas pues también déjense caer su like déjense caer su suscripción qué es eso oígame no lo motivan a uno para nada no hombre ya quisiera yo ser el guapo que mira nomás hasta donde ha llegado el Ignacio qué barbaridad bendito sea porque cuando tú le pones amor y corazón a lo que te gusta esas son las consecuencias eso es tu recompensa esa es la recompensa de lo que se vive y aquí ahí está vamos a ver amigas vamos a quitar todo esto Ana Sánchez después de los de anoche dicen Ana Sánchez ya no puedo andar de misteriosa no Ana no para nada déjense lavar mis trastes que voy ensuciando porque ya saben que no me gusta dejar no me gusta que se me se me llene aquí de trastes entonces ando a la one two three a la one two three ay Carolina miren miren hermosas hola Vaini Villalobos cómo está Francisca Daniela está pues en lo que cabe muy bien por allá en el monte California por allá anda así es que mira aquí está está bien mi muchacha amiga gracias por preguntar y vamos a empezar a ver déjenme sacarme mi 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 vainilla dónde está la vainilla aquí está aquí está la vainilla vamos a empezar a hacer nuestro nuestra crema a ver amigas vamos a empezar a empezar a poner nuestros ingredientes estuvo si amigas tuve que cambiarle el título al video porque híjole nos pasamos nos pasamos de lanza amigas nos pasamos ahí va la leche evaporada si no tienen leche evaporada preciosas le pueden poner leche regular no les recomiendo la leche el 2% porque está demasiado rebajada y nosotros necesitamos esa cremosidad para esta receta entonces ahí sí que no se las voy a recomendar ok pero pueden usar como dije esto con lo que viene siendo hola Berta mirales preciosa Berta hoy te voy a enseñar como hacer fresas con crema amiga para que para que vendas amigas fresas con crema y no cualquier fresas con crema estas son especiales donde están mis a ver espere amigas ups ya no las miro ya no miro donde están mis aquí está a ver vamos a abrir que dice yo la sigo desde como cuatro años con su torta mojada de chocolate saludos desde Ecuador Iliana preciosa como estás gracias vamos a abrir este paquetito suban esos likes amigas ya vamos para 300 personas come 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 vamos a ponerle en cuadritos así para ayudarle a nuestra a nuestra licuadora así como ustedes ven ok miren ahí está ahí está likes es free si amigas díganles pues díganles que los likes son free que barbaridad vamos a poner nuestra crema miren ups nuestra crema está muy bien fíjate que hoy estábamos hablando de ti Ignacio este pues no está tan bien mi esmeralda pero bueno como yo platico con ella los días que descanso y yo le digo a mi hija que tiene que aprender a no paniquearse cuando le entran los ataques de pánico y y que no 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 tiene que saberse un poco controlar y respirar y pues ahí anda amigos ahí anda no te creas pero ahora estábamos hablando porque fíjate Ignacio que le estaba preguntando yo a mi hija este que ella nos comentó el otro día que vas a creer que le han robado varios videos de como ahora ha estado mi hija inactiva casi desde el año pasado por ahí como en julio junio julio empezó a estar inactiva después de que cumplió sus 100 mil suscriptores ya casi se quedó inactiva en su canal y vas a creer que le han robado varios videos que tienen más de un millón de vistas y me estaba diciendo dice ay yo no sé ni qué hacer ama no sé cómo debo de reclamar eso dice ya los reclamó alguien y a alguien le están pagando por esos videos y le digo yo ay no eso no puede ser posible le digo cómo me vas a decir eso qué barbaridad por qué no le mandas un mensaje Ignacio yo te lo agradecería mucho porque sabes hijo hay veces que estas muchachas les da uno los consejos como mamá y como que como que cuando lo escuchan de la mamá no sé yo pienso que ay mi mamá que sabe no pero cuando lo escuchan de otra gente a lo mejor si escuchan deberías de mandarle un mensaje hijo a mi hija dale ese tip para eso que el tanto que lo necesita ella si paniquea mucho este me tocó ver un ataque el domingo aquí en mi casa con ella y y y me y me hice hacia un lado hacia su espalda y empecé a sobarle los hombros y empecé a decirle que respirara que no se asuste no te está pasando nada mi hija respire mi hija no no pasa nada mi niña y estaba yo ahí y ella queriendo llorar porque sus ojos se hacen así así se 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 mueven y yo le decía no te asustes mija no te asustes entonces veces cuando otra persona les de esos consejos como que ellas agarran más el consejo de otra persona no lo sé yo pienso verdad pero bueno yo sé que tú has hablado con ella en el pasado y si me gustaría que pues que si pudieras verdad Ignacio le dieras una llamadita hijo si pudieras no 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 estaría mal o le mandes un mensaje el otro día se fue con su pareja a Big Bear y no disfrutó nada solo subió hasta arriba y cuando subió pum le dio el ataque y se tuvieron que regresar inmediatamente ay gracias preciosa señora Rivera Bloss gracias preciosa es la primera vez que te veo amiga gracias por estar aquí apoyándome y te invito a que te suscribas a mi canal y las que no estén suscritas pues yo les invito a que se suscriban al canal para ayudarme a seguir creciendo amigas por favor así es que pues si amigas es muy triste uno lo ven riéndose y todo porque pues uno tiene que seguir la vida amigas este no yo no puedo entrar en ese en ese terror verdad de saber que mi hija está mal yo tengo que ser fuerte para ella y incluso fresas con crema ya tengo esta receta en mi canal amigas ustedes vayan y comparen los ingredientes pero creo que esta es un poquito diferente gracias andy rodríguez gracias tiene que echarle ganas mi esmeralda si amigas y todavía me dice que le robaron la receta del pollo a limón de aguachiles de no sé cuántas recetas que tienen más de un millón de vistas y le digo yo no está dice ahorita mami este no tengo ganas no sé ni cómo no tengo ganas de investigar no sé cómo hacerle para para reclamar esos videos que son míos dice porque los descarados aparte que son mis videos ni siquiera le quitaron mi voz ni siquiera le quitaron mi presencia ahí es donde yo salgo ellos están monetizando esos videos dice ya ni siquiera me los está pagando youtube imagínense amigas qué tristeza a ver amigas ahí está vamos a ver bueno ya le echamos la crema amigas entonces mire yo pienso que vamos a ponerle lo que viene si uy no hasta allí porque saben qué va a pasar que se me va a tirar vamos a tener lo que hacerlo en dos y no quiero que se me vaya a tirar esto voy a tener que sacar un poquito así un chorrito de vainilla así como lo están viendo amigas vamos a taparlo y qué barbaridad creo que lo llené de más vamos a ver esto a ver si no se me tira miren nomás ahí vamos a hacerlo saludos María Flores ahora sí le voy a parar porque se me va a tirar miren esto se me va a tirar entonces hoy amigas 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 pum vamos a ponerla aquí en las aquí en esto déjenme enjuagarme esto para ahorita vamos a hacerla en dos partes porque si no no me va a caber todo esto no me va a caber a ver voy a ponerle un poquito a mis fresas con crema así y luego vámonos así ahora sí le voy a poner lo que sigue yo nomás le voy a poner una latita amigas ustedes tienen que si la van a hacer para vender acuérdense de este de cómo se llama de chequear este el endulzante a su gusto si le quieren poner yo no le pongo colorante pero si ustedes quisieran ponerle colorante adelante ok si ustedes le quieren poner colorante rojo para que se vea más intenso adelante señora Leti yo tengo dos años suscrita en su canal no me pierdo ninguno de sus videos señora Rivera ay preciosa gracias dice Yadira Palomino aquí sigo aquí estoy bueno ya le pusimos la siguiente le vamos a poner un chorrito un chorrito de vainilla y la vamos a volver a tapar si Tania ayer me dijiste eso se le voy a decir a la esmeralda hola Eli como estas miren ahí esta ustedes la ven ahorita un poco que no esta muy cremosa pero dejenme decirles que aqui es donde viene el tercer el segundo aqui hay que probarla amigas yo con una sola lata de leche condensada tengo porque no la quiero muy dulce para mi esposo pero si tu quieres la quieres mas dulce es a tu gusto como la puedes hacer pero aqui el secreto esta amigas es que inmediatamente que ustedes hagan esto por favor quiero que en cuanto ustedes a ver déjenme hacer esto en cuanto ustedes hagan esto la meten a su hielera respira fuerte pero nunca me funcionó solo con el tiempo se me fue controlando poco a poco pero a veces todavía me viene me viene dice mariana dice se acuerda cuando le decían hola lety yo la sigo desde que grababa en su otra casa con sus nietas ay que bonitos recuerdos amiga en la bueno amigas miren aqui esta las fresas con crema ustedes pueden servirla como si ustedes quieren hacer una combinación por ejemplo verdad de vamos a ponerle vamos a ponerle vamos a ponerle un poquito miren amigas esta 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 crema si ustedes la ponen en su hielera con todo y las cremas se va a espesar data espesarse un poco ese es el secreto de las fresas con crema ustedes me podrán decir que esta aqui miren esta un poco a solida no esta espesita pero en cuanto ustedes la metan a la hielera ay betty gracias betty dice yo dice yo si estoy suscrita pero hay veces que no comento gracias preciosa miren amigas meten esto a la hielera y les aseguro que en un plazo de una hora por eso yo les digo cuando ustedes cuando ustedes vayan a hacer este miren nomas cuando ustedes vayan a presentar esto en una en una fiesta o algo por favor les voy a sugerir que ponganla la pongan en hola en su hielera porque esto va a adaptar a espesar miren que bonita se mira miren esto y que deliciosa esta esto ahora les voy a decir una cosa para vender amigas miren ustedes pueden comprarse estos que las venden en los lugares donde venden para negocios aquí en Estados Unidos hay una tienda que se llama como se llama Smart and Final donde puedes puedes comprar estos envases y vienen con su tapadera cuando yo preparo mis fresas con crema nunca me salen salen ricas pero estoy segura que con uy amiga señora Rivera te van a salir estas fresas te lo recomiendo mira amiga yo regularmente bueno ahorita lo estoy haciendo aquí para la para darles una idea como la pueden hacer verdad pero ustedes ustedes pueden poner todo junto todo junto en su en su de esta y de aquí ustedes van llenando porque les aseguro que la gente les va a decir oiga este póngale más cremita miren como esta tiene mucha les van a decir póngale más crema y le pueden poner granola arriba ok tampoco la vienen hasta arriba es así más o menos amigas que la deben de tener para cuando ustedes la tapen les quede miren una cosita así les sale como a 6 a 7 dólares este la michoacana no sé ahorita los precios que tenga la michoacana ahorita por un un vasito así de fresas con crema pero te aseguro que te va a encantar entonces miren esta se la voy a dar a mis a mis muchachas se las voy a llenar bien llenita a mi esmeralda y cristal estas dos se las voy a llenar a ellas pero miren amigas si ustedes hacen esto y la ponen toda la basea ustedes meten esto déjenlo en la hielera cuando ustedes vayan a hacer para vender o para una fiesta o algo por favor dejen esto en su hielera un día antes un día antes y se van a sorprender ustedes de la como esto va a espesar y como va a salir tan delicioso miren voy a hacer otra porque esta sería perfecta si ustedes a mi coco rallado también le pueden poner coco rallado por supuesto ya sería al que usted lo personalice a su gusto a su gusto a mi esta crema cuando ya la meta la hielera se va a espesar tremendamente y no digo tremenda como que no la puedan usar pero eso da una cremosidad en su boca en su paladar cuando ustedes prueban estas fresas con crema que les aseguro que quien te compre a ti estas fresas te va a seguir buscando te va a seguir buscando para comprarte estas fresas con crema o simplemente para una fiesta queda perfecta saludo yo le pongo plátano picado y rinde más claro exactamente Mayra eso es lo bonito de esta receta miren si ustedes quieren déjenme poner agua a mi de esta permítanme miren miren amigas si ustedes quieren ponerle plátano picado en la parte de arriba también también sería muy buena opción déjenme a ver también sería otra muy buena opción de como les quedaría esta son muchos comentarios ahorita te lee doña lety brenda no te sientas mal a ver brenda que me dice la brenda hola amiga hermosa saludan me siento triste i broke i broke coma con mi boyfriend me imagino a ver a ver preciosa le mando muchos comentarios míos que triste que no lea yo la yo la entiendo brenda preciosa no te sientas mal hermosa quebraste con tu con tu con quien con tu su hija con tu love yo sé que que hay no hay no hay desgraciadamente una aspirina un antibiótico no hay nada para ayudarte con el dolor de tu alma pero amiga día por día día por día preciosa ya verás no serás ni la primera ni la última que rompe una relación que a lo mejor era necesaria a lo mejor es para uno que te aprecien más que sepas lo que tuvo y lo y lo pierde así es que usted tranquila mi preciosa llorele llorele como si se hubiera muerto porque hay que llorales y a los tres ya los enterramos y sabes que a empezar a respirar ya lo vivido vivido quédate con los lindos momentos y eso es lo que te puedo decir preciosa así es que usted le rompió el corazón rompió el corazón porque no lee sus comentarios y yo pensando que rompió con su amor ay perdóname preciosa a ver déjame Brenda a ver si te te veo otro mensaje que me hayas dicho a ver preciosa yo ya ando asumiendo que que te rompieron el corazón hola amiga leti hermosa no me puse triste yo le mandé muchos comentarios y no me hace caso ay Brenda Brenda a ver Brenda no me digas eso por Dios Brenda es que no alcanzo a leer a todos amiga de veras no es por mal educada a ver dónde está la Brenda imagínate la ando buscando dónde está la Brenda Mariana me acuerdo que siempre decían respira ay Brenda pues ya no te miro ya me fui muy arriba amiga pero créeme lo que no es por mal educada amigas es que a veces es imposible leer todos los comentarios pero gracias amiguita gracias por estar aquí ya estoy bien amiga hermosa leti gracias no se preocupe ok mi Brenda gracias por estar aquí preciosa apoyándome regalándome tu like muchas gracias Adriana Torres Brenda sea dramática niña hermosa patricia de doña leti que rica receta de con crema lo prepararé bien regalo para mi esposo le va a encantar Marta le va a encantar porque miren la la esta lo esta esta crema olvídate si te sobra miren ustedes si la van a hacer para su familia como dijo aquí una amiguita el mero día que la vas a servir no un día antes no le piques banana un día antes porque se te vaya a oscurecer pero si la vas a salir a vender ese mismo día pícale le puedes picar unos pedacitos de de banana le puedes poner también lo que decimos de de granola verdad este ya es a tu gusto como tú quieras preciosa pero es muy buena opción miren todo esto que a mí me sobró lo voy a meter le faltan más fresas amiga yo pensé que eran bastantes y resultó eran tres tres baskets tres este como se dicen amigas y miren hasta me va a hacer falta pero saben que la voy a poner aquí porque si me sobra crema que me va a sobrar aunque se haga espesa para mañana me va a sobrar amigas y yo me voy y como que me compro otras dos canastitas de esta ricura y me la preparo me preparo mis fresas miren nomás que deliciosas amigas esto está tres piedras tres piedras amigas a ver déjenme brenda no eres la única dice yo le escribo y no me la y no me lee mi señora carolina preciosas no no se sientan amigas ustedes saben que si las alcanzo a cachar cuando póngale manzana y plátano si tengo amigas que ustedes que quieren que le ponga un poco más de le ponemos un poco más de le ponemos este como se llama a ver díganme le ponemos plátano a ver vamos a ver miren nomás que deliciosa amigas quien quiere que le ponga plátano a ver amigas miren nomás que yo tengo fresa señora lety guárdeme la crema francis mora déjate venir si a las que sobró pero eso es para cuando vengan amigas en el momento que vengan porque si no saben que si se las pongo ahorita amigas si se las pongo ahorita más le vale a mi esposo que llegue a tiempo más le vale miren a las fresas con crema este se le puede es que miren hay muchas muchas variantes amigas ok si le pone más frutas ya no serían fresas con crema se parecería a un biónico como le llaman biónico algo así fresas mango plátano y manzana la manzana es ácida no te la recomiendo el plátano si posiblemente la el durazno si en almíbar posiblemente pero miren amigas si ustedes le ponen esto sería bueno a ver a cual se la ponemos se la vamos a poner a esta le vamos a poner esto es cuando ya las vayan a servir porque si no el plátano se les va se les va a hacer este se les va a escurecer y entonces el aspecto ya no se va a ver bonito se va a ver bonito ahorita pero ya después amigas ya no se va a ver bien porque el plátano se oscurece ok entonces no crean ustedes que se va a ver ya también entonces claro que si lo pueden poner así como yo se los estoy poniendo ok le pueden poner también durazno le pueden poner también este granola ah si mona claro que si mira esto va esto va adaptar a espesarse para de aquí a unas dos horas esto va a espesar todo lo que está aquí en esto si yo los meto en la hielera por lo menos una media hora a una hora entonces esto va a espesarse un poquito y esa es la magia cuando tú vendes esto y la gente prueba tu tu este espesor tan delicioso amiga eso es lo que te va a ser diferente a todas las fresas con crema saludos ya se me antojó voy a ir a hacer a a mi no me gustan las bananas me gusta con coco rallado claro le puedes poner coco rallado si gustas y hay uno que ya está hasta como se dice asado está dorado y le da un look tan bonito a ver déjenme ver si yo tengo a ver si yo tengo coco rallado amigas híjole que bárbaras que bárbaras fíjense que no tengo coco rallado preciosas no tengo coco rallado que bueno que bueno saben también que le pueden poner a esto amigas y miren se los voy a enseñar que es lo que ustedes pueden hacer fíjense bien amigas esto es algo para que ustedes se inventen miren miren como estés pesando miren miren como estés pesando ven miren ya se estés pesando un poquito algo que yo haría aquí que lo voy a hacer con esta poquita que me quedó voy a hacer lo siguiente miren amigas voy a hacer esto voy a a ver vamos a ponerle algo que también sería muy factible que podemos poner amigas a ver vamos les voy a dar otra idea o sea ustedes inventes amigas cómo hacer fresas con crema y no solamente las fresas a ver a ver vamos a ver miren otra cosa que podrían hacer ustedes que no les si ustedes no tienen tiempo o se dan el tiempo les va a salir muy barato muy económica amigas hacer lo que les voy a enseñar ahorita ok miren amigas yo seguido compro gelatinas porque no tengo veces tiempo de en la noche o no me acuerdo pero algo que tú también puedes poner hacer que sabe riquísimo es esto es esto miren déjenme limpiar bien mi de este y vamos a hacer esto miren vamos a hacer esto que también sería buenísimo buenísimo porque aparte que sabe rico aparte que sabe rico este te le da un look a tus a tus fresas con crema yo me invento tanto esta receta amigas como no tienen idea no tienen idea de cómo me he inventado yo estas fresas con crema en diferentes versiones miren así y la pueden decorar o se la pueden agregar a todas sus fresas con crema ok en este caso ustedes pudieran hacer esto pero miren lo que quiero lo que quiero resaltar es que vean cómo se está espesando miren cómo se está espesando entonces si ustedes quieren no quieren ponerle granola pueden ponerle también así unos pedacitos a estas fresas con crema no mucho nada más unos pedacitos igual les va a saber súper deliciosas ok a ver que no se pierdan las las fresas con crema ahora esto que me quedó aquí vamos a ponerlo aquí entre todas las fresas aquí por eso les digo si ustedes se hagan su versión amigas y les va a encantar porque es es un postre es un postre muy delicioso es un postre muy freso amigas se está viendo no se vayan a ver amigas se está viendo ok dice oralia ya se está viendo preciosa ay si me entró una llamada estela me entró una llamada eso no me gusta cuando me entran las llamadas porque saben que me cortan mi me cortan mi inspiración pues ay amigas Brenda esto está pero tres piedras déjame decirte este le hace falta un poquito más a ver un poquito más un poquito más aquí a este ya se está espesando ya el efecto está entrando así es que hay amigas quedó esto pero tres piedras miren nomás hay amigas no me envidien ya regresó ya ya se mira ya se mira doña lety que bueno amigas a ver dime cuál o iba a chequear a ver si tenía granola pero ya les dije ya se mira doña lety a que sabe dice se me hizo agua la boca te va a encantar si tú haces esta receta por favor para las miren a mí me da coraje cuando la gente dice no tengo trabajo no sé qué hacer señoras miren nosotros los latinos los hispanos somos bien gusgos nos pasan los elotes y somos elote y ahí ni nos acordamos yo no sé de dónde salen dinero para comprar los elotes pasan vendiéndote fresas con crema yo te apuesto a que si tú le das poquito a probar a una persona te compra cuánto pudieras vender estos frascos en cuánto en cuánto pudieras vender estas fresas con crema a ver díganme ustedes cuánto usted pagaría por esta esto viene siendo híjole me hubiera traído mi pesa para pesarles pero amigas casi casi es como una libra es como una libra esto está pesadito casi estoy segura que viene siendo como una libra de crema con fresas aquí venden el litro en 100 pesos imagínese como 15 dólares lety ahí es mucho no brenda es mucho 15 dólares jasmine 5 dólares no no tampoco tampoco yo pienso que fácil que fácil fácil miren amigas tendríamos porque ahorita las fresas no sé bueno ahorita estaban las fresas a 2.49 las compré yo una canastita de fresas 2.49 entonces quiero decir amigas que una una canastita fácil te sale una 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 de estas y media amigas a ver espérenme miren no más amigas miren que deliciosas a ver quien quien me va a sacar esta foto a ver quiero que me saquen la foto amigas para mi para mi tan neo a ver unos 10 fíjate que que unos 8 dólares yo pienso que sería esto está entre 7 a 7.50 yo diría unos 8 dólares porque miren en cuanto usted pruebe esto estela dice de 12 a 15 como que 5 dólares no hombre no este no eso no cuesta 5 dólares no no para nada para nada para nada no podría ser posible 5 dólares amiga porque sabes que este la pura la pura fresa está como a 2.25 2.49 está casi a 2.50 o no podría ser no podría ser este ups no podría ser no podría ser este yo digo como unos 10 señora Leti yo pago 11 dólares aquí en Washington ya ves Marisela yo compré una parecida a 7 dólares yo digo que unos 8 dólares quedaría muy bien muy bien así es que déjenme prepararme la otra déjame probar la que trae gelatina amigas yo quiero con gelatina que barbaridad ay 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 amigas yo quiero con gelatina miren la crema amigas miren lo porosita que está y quiero que sepan que a 8 dólares corazoncito feliz esto quedaría miren ni siquiera miren para gotear miren ahí les doy la prueba de que como se está espesando miren la gota que no termina de caer así es que miren 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 amigas que rico que postre más delicioso te lo juro que si tú te dedicas y lo haces para vender no me digas que no tienes trabajo porque tienes trabajo para vender esto fácil a 8 dólares esto y te va a encantar así es que a ver vamos la foto amigas sáquenme la foto por favor a ver sáquenme la foto de estas fresas con crema a ver díganme amigas que esto es casi una libra y créanme y créanme lo que este caldito esta crema perfecta con esta misma crema amigas podemos hacer miren gracias alejandro ya me están llegando tus fotos lupita sánchez gracias ya están llegando amigas con esta miren la versión de la que lleva bananas miren miren qué bonita amigas esto lupita gracias miren qué delicioso está esto si esto lo preparan ustedes para una fiesta un postre acuérdense que la banana no la incluyan porque se les va a hacer oscura pero si le van a poner granola esa si la pueden poner a mero arriba decórala haz tu propia versión como tú quieras mira qué deliciosa amigas yo espero que les haya gustado esta receta me regalen un like si te atreves a venderla cuéntame por favor dime señora lety primero hazla tú primero hazla tú y cuéntame si te gustó y si te gustó déjame un comentario doña lety a mí me encantó esta versión de fresas con crema y te va a gustar y les voy a enseñar otra versión muy pronto ahora que estemos ya entrando en verano les voy a enseñar otra versión de peaches and cream si preciosas peaches and cream así es que no se vayan a perder esta otra receta pero por lo pronto preciosas aquí está tú dime cuál quieres cuál quieres amigas díganme de la bahía la cajita te cuesta como cinco en el área de la bahía será ay dice Lidia yo quiero yo sí yo quiero esa de banana dice ella quiere la que tiene banana miren qué delicioso se mira esto amigas miren miren nomás si a usted le gusta esta prepáratela como tú quieras incluso igualmente la puedes la puedes vender llevarte tus bananas en algo y decirle quiere que le incluya banana o quiere que la deje así como pura fresa con crema entonces dale a escoger al cliente pero si algún día yo tengo un restaurante si algún día yo me decido a tener un restaurante yo voy a tener estos postres igual que mi postre que ustedes ya lo tienen si Lilia en el suami a dos dólares pero ha de ser algún contenedor chiquito mona ha de ser un vasito de esos chiquitos porque no hace sentido mira la fresa está cara la fresa está dos cincuenta más las cremas más las leches condensadas más la leche evaporada sácale la cuenta y no te creas amigas este pues no sé cómo le saldrá a esa gente cuando vende esos precios pero déjame decirte que a lo mejor también no sé qué sabor tendrán pero yo las invito a que la hagan la preparen y me cuenten me cuenten para el cumpleaños de mi hijo voy a hacer vasitos si Maricel háganse vasitos gracias Estela Medrano gracias por la foto muchas gracias para un biónico Leti eso estaría María para un biónico esta crema estaría perfecta porque le puedes poner lo que tú quieras incluso ya en tiempo que vamos entrando a la calor les voy a ir haciendo ese tipo de postres y no solamente para ustedes y sus fiestas sino para que también ustedes este las vendan porque no hay gente que tiene negocios desde su casa entonces háganlo preciosas así es que me voy a despedir espero que les haya gustado estas estas versiones que yo les hice hasta con gelatina con banana y la regular la tradicional fresas con crema so me despido preciosas gracias por acompañarme un ratito y bueno a ver si nos vemos más tarde estoy en pleno bling bling estoy haciendo unas cosas preciosas para mi canal así es que voy a estar allí no sé si más tarde me voy un ratito en vivo para que me vean decorando algunas camisas que tengo allí muy bonitas que estoy haciendo para mi canal para mi tienda de bing bling así es que gracias Alejandro Ana Sánchez por haber estado aquí eso cuestan ochenta pesos me imagino que son pesos ¿verdad? gracias Francis gracias Brenda gracias a todas Carolina Ana Ramos mi Alejandro mi Pamela Lidia Marta gracias a todas preciosas por acompañarme les agradezco de todo corazón Ana Sánchez thank you thank you thank you y nos vemos en la próxima a ver si me voy un ratito allá allá a que me vean haciendo mi bling bling así es que gracias suscríbanse personas no sean misteriosas bye bye